si buscas un kayak gigante lo más parecido a un barco pero con las ventajas de un kayak el orza es el ideal tiene una medida de 4 18 99 de manga casi un metro 38 de alto pesa unos 56 kilos y admite una sorprendente capacidad de carga de 270 propulsado por un sistema de aletas pro shine y con una configuración que lo vais a ver en el vídeo hagamos un recorrido a lo largo del kayak orza para ver lo que trae de serie si empezamos por la popa una enorme agarradera en molde la tapadera que esconde el mecanismo de la pala del timón una bañera con su cordón elástico de fácil acceso y fácil anudado tiene unas dimensiones de 62 x 58 tambucho de 25 centímetros con su cesta interior roja estanco y un cierre de manecilla tres orificios de auto vaciado y si nos vamos aquí vamos a encontrar un práctico maletero de 68 x 36 con unos 19 centímetros de profundidad nos va a venir estupendo para llevar todo lo que queramos a bordo cañero de pesca alcurricán a babor y otro a estribor la sella que incorpora de serie de las más cómodas que vais a encontrar en el mercado reposabrazos acolchados una buena base regulable con su sistema de trenzado respaldo regulable también y la forma de colocarla muy sencilla tiene un sistema de anclaje vamos a introducir esta parte aquí y esta otra aquí y la giramos tiene unos ganchos a cada lado que lo pasaremos por esta estructura que veis aquí que es la base de apoyo para evitar que en caso de vuelque perdamos nuestra silla de esta forma ya tenemos anclada nuestra silla al kayak uno de los elementos a destacar del orza es su doble sistema de quilla retráctil una direccional que es la de babor para ello ahora mismo está recogida la vamos a soltar en el agua para que la podáis ver y la vamos a manejar con la palanca direccional que va instalada aquí y la otra una quilla auxiliar que también la vamos a soltar para que veáis cómo queda a la hora de recogerlo vamos a tirar de aquí fuertemente y de esta otra hasta elevarla a babor y vais a encontrar la estructura tubular muy práctica para los accesorios esto que veis aquí es un portabotellas viene con su cordón elástico para amarrarla la palanca direccional y en el costado de estribor vais a encontrar un porta cañas o porta elementos aquí podemos colocar nuestras cañas de pesca remo sacaderas telescópicas o lo que queráis poner esta base que veis aquí es para la instalación de la sonda en la zona central también vamos a encontrar este tambucho de unos 40 x 28 cm estanco gracias a la junta de goma tiene una práctica bandeja y bastante capacidad en su interior ya podéis ver también un suelo de goma eva tanto debajo del asiento como en esta parte donde apoyaremos los pies esto que veis aquí está a babor y a estribor y también en la parte trasera justo detrás del asiento son prensa estopa para facilitar los cableados por dentro del kayak a la hora de la instalación de un motor eléctrico o de la sonda de pesca esta pieza que veis aquí es por si queréis cambiar de sitio la palanca direccional no basta con cambiar sólo la palanca sino que hay que cambiar todo el cableado interior por lo tanto no recomendamos hacerlo si no se tiene experiencia este gancho que veis aquí es para cuando nos estemos acercando a la orilla ahora mismo las palas están en una posición totalmente vertical las separaremos para que se queden paralelas al casco y para que se mantengan en esta posición le vamos a aplicar el gancho este gancho hará que se mantengan así y ya podamos encallar tranquilamente estos orificios que veis 4 2 a babor y 2 a estribor son para introducir las cañas de spinning el portón de proa enorme mide 84 x unos 60 en esta parte de aquí en su interior un enorme cajón para llevar lo que queráis a bordo y si lo quitamos vamos a tener un maletero aquí con bastante espacio para llevar lo que queráis a bordo en el extremo de proa nos vamos a encontrar una agarradera resistente en molde y el sistema de desagüe del interior del kayak el sistema de desagüe del orza está compuesto por cinco orificios dos en la parte delantera obviamente la pedalera también hace de orificio de desagüe otros dos en la zona central y esta que veis aquí debajo del asiento también es el conducto hacia el hueco en el casco para la instalación del transductor tiene preinstalación de sonda la pedalera del orza es un sistema pro shine de última generación con tracción total por cadena engranajes una atracción mecánica resistente fácil de mantener y muy eficiente en navegación la forma de colocarlo los números hacia el asiento siempre lo introducimos en el orificio lo anclamos con los bloqueos y ya tendríamos colocada nuestra pedalera vamos a empezar a funcionar ya si queremos alejar la pedalera porque tengamos la pierna larga pulsamos la pieza roja y la llevamos a la posición deseada del 1 al 7 las 7 sería la más lejana y si la traemos a la posición por ejemplo 1 sería la más cercana al asiento cuando no estemos usando la pedalera la quitamos y la sustituimos por una tapadera y salimos a remo ponemos nuestra tapadera y sin problema además incluye un juego de aletas de recambio los tirantes de la del pedal y un completo botecito de grasa marina el mantenimiento pasa por endulzarlo después de cada uso y de echarle los engranajes y la cadena la grasa marina cuando lo veáis que lo necesite si queremos ponerle un motorcillo eléctrico tenemos este motor de 35 libras diseñado exclusivamente para nuestros kayaks a pedales la forma de encajarlo lo metemos del revés la caña hacia arriba lo giramos una vez dentro y lo anclamos en el mismo sitio de la pedalera una vez anclado con la palometa que tiene en su costadillo lo vamos a levantar a la posición deseada y lo vamos a apretar este motor tiene cinco marchas hacia adelante avante y dos hacia detrás muy cómodo de utilizar y seguramente sea muy divertido el casco del orza os va a sorprender si os fijáis la pala del timón direccional la auxiliar que va a subir y bajar con los mecanismos fijaos en los laterales super abombado para darle una flotabilidad bestial su zona bombada de quilla central los seis orificios de auto vaciado y el séptimo del huequecito del transductor y a medida que nos vamos acercando a la zona de la prueba se va acentuando una quilla que se hace bastante vertical para cortar el agua eficientemente un kayak con muchísima flotabilidad alto con gran calado y buen rendimiento en navegación y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.